Quieres hacer un trío pero no tienes idea de por qué posición puedes empezar, te voy a dar un perro tipsazo. Y ojo, si tú no quieres hacer un trío, no importa, acá vas a tener dos ideas distintas y también cambien el género de acuerdo a sus gustos. Una persona va a estar acostadita, ¿ok? Y la otra se va a enchufar, si es que se puede enchufar o se va a frotar, si es que se quiere frotar. Y la tercera persona va a estar sentadita en la carita de la persona que está acostada. Las dos personas que están arriba de la persona que está acostada pueden también darse sus besitos, tocarse un poquito. Y recuerda que para sentarte en la carita de una persona debes de tener cuidado, no soltar todo tu peso, no queremos que se muera, o sea, sí queremos que se pase bien, pero no que se muera. La persona que se enchufó o se frotó también puede así como hacerlo de frente, también hacerlo y darle la espalda para que se hagan las pompis, o también puede dar unas chupaditas. No tengas miedo a cagarla, al igual que las primeras experiencias del delicioso de dos personas, estas son las primeras con tres personas. Claro que va a haber fallas, claro que va a haber falta de coordinación, claro que tal vez me caí, me metí un putazo. Todo bien, no tengas miedo a que no sea perfecto. Cuídense y disfruten. Cuídense y disfruten. ¡Gracias!